hola muy buenos días le llamo soy el director del hotel de venidor y muy buenos días qué tal estás señora elena bien bien bueno vamos a ver qué tal ha ido qué tal ha ido el veranito bien no a gusto hemos estado ahí en la semana que estuvimos vamos a ver después de terminar la temporada nosotros de verano lo que hacemos es llamar a los clientes para decirles de que bueno de que si ustedes tienen algún tipo de mejora que podríamos utilizar en el hotel a su disposición pues siempre estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia muy bien yo la comida madre mía mis padres que han estado después y como sabe que las personas mayores comen poco sí ay madre lena tu padre con lo que le gustan los postres si hay de todo digo mamá de todo ay qué contento muy bien muy bien la verdad que muy contento eso lo importante ya saben las camas qué tal los colchones todo bien verdad las habitaciones lo único claro como era una habitación mi hijo y mi sobrino no podían dormir en el sofá y tiraron sabes en el suelo el colchón de la cama y dormían en el suelo sí correcto sí sí lo sé lo sé lo sé bueno ustedes han estado bien los chicos también tengo aquí unos partes de incidencias de los chicos de recepción y me han dicho de que bueno que los chavales estaban de un pues que se metían con las tarjetas de la habitación en la piscina sabe lo que eso quién fue mi sobrino su sobrino no pero mi sobrino muy muy inquieto y no se daba cuenta ya 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 es que claro todo esto pues es un problema porque son nosotros una vez que se rompe la tarjeta pues es un gasto que tenemos nosotros y lo que sí le quería hablar a usted elena yo sé que su marido que su marido por lo que le voy a decir ahora y es cierto pero bueno me han estado pasando digamos las imágenes de cuando comían postres y es que su marido era una cosa fuera de lo normal señor elena pues yo no veo que haya comido tanto yo se lo digo porque hombre una cosa es compensar digamos que vienen ustedes por un precio bastante bueno pero es que su marido con unas ansias con la comida que oiga no creo que haya comido tanto los hay que comen tres veces más que el mío es que se le ve echándose prácticamente el plato hasta arriba de patatas luego filetes bueno patatas o otra o verdura yo no sé qué es lo que veo patatas el mío no aproba las patatas ni yo tampoco bueno pues yo veo platos que en las imágenes veo que su marido y se le ve llevándose cosas también de dónde del del office pero llevándose cosas dónde pues en los bolsillos en una bolsa se ve que es un mentira señora señor es un mentira que nosotros nos hemos cogido ni siquiera un con uno de esos chiquinis de mermelada siquiera es un mentira no no señora se le ve a su marido llevándose dos naranjas en una en una chaqueta que lleva naranja mi marido sí disculpe un segundito se le ve llevándose dos naranjas y luego se le ve también en uno de los momentos un día de los cubos paella se le ve escarbando a él echándose las gambas y todo el trozo de pollo se está equivocando a mi marido no le gusta la paella lo primero las naranjas no le gustan llevándose mi marido naranjas y paella vamos por favor no 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 está diciendo usted usted no está llamando yo le voy a pasar un momentito con la chica de recepción que tiene el informe quien es usted un segundito le paso le paso le paso tía quien eres que soy Lucía que te hago gasto una broma jajajaja de susto mardao Lucía jajajaja quien era ese hombre jajajaja señora señora Elena que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Díaz que le estoy gastando una broma de parte de su sobrina madre mía Lucía te mato uy estoy nerviosita bueno pues escucha Elena que es toda una broma que te estamos llamando del programa Atrévete de Cadena Díaz ya olvídate que me lo he inventado todo gracias venga un abrazo muy grande Elena gracias adiós adiós Lucía bonita adiós